Este día, 1 de noviembre, recordamos el nacimiento de Lyle Lovett. Nació un 1 de noviembre de 1957. Lyle Lovett es un actor y músico de country estadounidense. Nacido y criado en Texas, comenzó a trabajar como cantante en la década de los 80, después de haber estudiado periodismo. En 1986, firmó con RCA Records y publica un álbum debut con su nombre de título. En el curso de su carrera, ha ganado cuatro premios Grammy. Mejor Álbum Country en 1997 por El Camino a Ensenada. Mejor Interpretación Vocal Country de un grupo o dúo en 1994 por The Blues for Dixie Con Sleep de Will. Mejor Colaboración Vocal en 1994 para Funny Hot Tongue Sleep Away con Al Green y Mejor Interpretación Vocal Country en 1989. Como actor, ha participado en numerosas películas, a menudo trabajando con el director Robert Allman, The Player, Char Cat, Freda Porter, Cookies Furtin y como músico en el Dr. T y las Mujeres. En 1996, participó en la banda sonora de Toy Story. Para la televisión, se interpretó a sí mismo en el episodio 15 de la tercera temporada de la sitcom Dharma y Greg.